La Secretaría de Salud reportó 458 casos confirmados de COVID-19, con los que el Estado superó los 70.000 contagios, tras llegar a 70.422 pacientes confirmados con el virus en Nuevo León, tras el corte de este sábado. Fue Manuel de la Oca Basso, secretario de Salud en la entidad, quien informó la cifra de contagios en Nuevo León. Asimismo, el funcionario estatal reportó 27 defunciones, con los que el número de fallecimientos en el Estado llegó a 3.886.